Hola amigos, y ahora estamos con el segundo lugar, el equipo que echó todas las ganas, toda la batalla el día de hoy. Y aquí con ellos, Don Walter Monge, Doña Elizabeth Herrera, Rodrigo Flores, Rafa Calderón y Rodrigo Agüero. Excelente, ¿qué nos pueden comentar acerca al día de hoy? Fue un juego muy reñido, ellos jugaron extraordinariamente bien, nosotros hicimos todo el esfuerzo, pero no alcanzó, pero la lucha estuvo muy reñida, interesante, bonito día, lindos compañeros, buen gol, excelente. Señaliza. Ok, bueno, nos ganaron por tres puntos, pero fueron tres puntos bien batallados, fuimos unos guerreros, tratamos de concentrarnos en todos los tigros, pero es lo que es. Felicidades al equipo ganador. Don Rodrigo. Muy bien, un excelente equipo, la verdad nos complementamos muy bien, aprovechamos, ellos no perdonaron, así es que jugamos bien y le disfrutamos también muy bien. Gracias a TV Golf por el torneo. Don Rafa. Se trató, se trató, pero no se pudo. Muy buenos puntos, Rafa. Muchas gracias, gracias. Sí, se hizo lo que se pudo. Felicidades. Ahí entraron unos cuantos spots que en realidad me dejan bien satisfecho. Lástima que no los grabé, pero no importa. No, yo sé que cuando yo estoy poteando, tú siempre estás con la cámara en la mano. ¿Y Don Rodrigo? Hicimos todo lo que se pudo, no pudimos más, perdimos una bola en el ocho. Sí, verdad. Eso fue lo que nos... Es verdad. Hicimos el esfuerzo, la verdad que un sacrificio bien, 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 bien merecido por todos nosotros. ¿Cuántas veces ha quedado Valle del Sol en segundo lugar en mi torneo? Hasta donde yo recuerdo, desafortunadamente, vamos a cambiar entonces de equipo, porque ahí siempre queda segundo. Entonces vamos a ver cómo le cambiamos el nombre. Sí, sí, sí. Valle del Sol alianza a otra cosa. Sí. Bueno, amigos, y llegamos al final de este reto empresarial 2019, TV Golf United, aquí con los ganadores, el equipo Black Cats. Señores, muchas felicidades. Es este, es este. Felicidades. Muchas gracias. Buen trabajo hoy. Larry, algunas palabras en español. No sé, pero yo quiero en inglés, pero muchas gracias para todo. Para el campo de golf, para Cristian, para Listeras, para mis amigos, y mis vagabundigos, y mis mosqueteros. Muchísimas gracias para todo. Richard, en inglés. It was a good tournament. We did good. We enjoyed it. We had lots of fun, and we look forward to our trip to Las Vegas. Yeah! Like Richard said, it was a good tournament. It was fun, playing five rounds, and I'm thanking you all for putting it on. Okay. Hey, Brian. Thanks, Chama. I appreciate it. The tournament was great. The five runs together makes the tournament much more competitive, and the four of us played well. Our team was a team effort, and I thank you, and I thank Christian, and I thank my friends that played with me. Bueno, amigos, aquí están los ganadores. Gracias, United Airlines, TV Gold, y Black Cats Team is Whale. Thank you for the winners! party Mexico Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!